Descubrí. Expresá. Una idea. Un proyecto. Tu propio programa de radio. Radio.com. Tu radio online. Artículos específicos para el TCO 2000. Artículo 1. Vuelta Joker. Los participantes que decidan realizar la Vuelta Joker deberán ingresar y egresar por los carriles destinados a tal fin sin pisar las líneas de marcatorias. El no cumplimiento de esta medida derivará en sanciones de 15 segundos de recargo por pisar la línea blanca en la entrada o la salida. El fin de semana en San Martín, cuatro pilotos pisaron la línea y ninguno fue penalizado. La CDA lo hizo de nuevo. Bienvenidos a Motorbox Radio. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Motorbox Radio. Soy el señor Esteban García. No, mentira. Me cambió la voz. Bienvenidos a Motorbox Radio. Como les decía, una tarde dentro de todo agradable. Tuvimos una mañana que estaba para salir con el Arca Nueva, más o menos, con la lluvia. Pero bueno, tenemos ahora un cielo dentro de todo tranquilo. Está lloviendo a 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Le recordamos a la gente que se pueden contactar con nosotros o interactuar a través de las redes sociales. En Twitter, motor-box, arroba motor-box. En Facebook, Motorbox ARG. Nuestro canal de YouTube. También se pueden suscribir para revivir nuestros programas o nuestras entrevistas. Motorbox Radio en YouTube. Y también nos pueden escribir al WhatsApp. Acordate, 11-6360-9991. Lo repetimos, 11-6360-9991. Y ya mismo voy a presentar a quien me está acompañando hoy en día en el estudio. Porque tenemos un estudio más reducido, más cortito. El señor Esteban García está ausente físicamente por cuestiones estudiantiles. Así que le doy el pase a mi compañero, Juan Abrevaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Leandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Como decía exactamente, estamos realmente, nuestros dos hoy nos abandonaron parcialmente. No se mojó esta mañana usted, ¿no? No, no. Por suerte no, no tuve de salir de casa. Así que, sí, un día complicado, la verdad que sí. Pero, bueno, saludamos ahora también a Esteban, ¿no? ¿Qué hacen muchos? Si me escuchan ahí, bueno, los saludos. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de Motorbox Radio. Un día un poco herido, ¿eh? Con una gripe que nos ha dejado en paz toda la semana. Así que, bueno, somos los que tenemos que estar, muchachos. Así que tenemos un programa cargadito. Cargadito porque veníamos justamente de un fin de semana de muchísimas consagraciones. A nivel mundial, a nivel argentino también tendríamos que poner de fondo We are the Champions of the Queen, ¿no? Le decía, tenemos aquí en Argentina el primer campeón de las categorías nacionales, Manuel Luque con el TESI 2000, con el cual, categoría que ya arrancamos con un fuerte palito. Ya lo vamos a extender un poquito más lo que sucedió el fin de semana en San Martín. Tuvimos, no consagración, pero sí victoria muy necesaria de Facundo Arduso en el turismo carretera con el triunfo que lo habilita para pelear por el campeonato en La Pampa con el Torino. Y a nivel mundial, las consagraciones de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Cuarto título, no consecutivo, pero cuarto título al fin, que lo pone a la par de Vettel y de Alain Prost. Quinto título, esto sí, consecutivo para Sebastián Oshier en el Rally Mundial. Consagración también en las motos con Franco Morbidelli en Moto2. Y también consagración para los argentinos, ni más ni menos, que Sacha Fenestras en la Fórmula Renault Eurocap. Nosotros no nos olvidamos, a pesar de que a uno lo dejan para el final y después se olvidan. No, nosotros al principio, Sacha Fenestras. Y hablando también de los argentinos, un muy buen fin de semana también de Esteban Guerreri y de Beuji Olami en el WTSC. Los dos hicieron un podio en Motegui Japón. Así que tenemos un montón para repasar. Sí, así es. Bueno, tenemos notas con Sacha, tenemos audio de Guerreri, audio de Girolami. Creo que nos faltó audio de Rodrigo, después tenemos de todo el mundo. Y las notas con Arduzo y con Manuel Luque, que te encargaste vos. Así que bueno, comencemos a despachar el contenido de a poco para que la gente empiece a disfrutar de este programa multivariado de la Motorbox como casi ninguno en la radiofonía argentina. Como bien vos decías, Leandro, sí, Arduzo, que con el triunfo es máximo candidato, era la verdad, quedarse con el título. Y qué situación para Arduzo, ¿no? Porque pelea los dos campeonatos, ahora quedó con las chances de poder pelearlo matemáticamente con chances reales en el turismo carretera. Y también va a defender la punta del campeonato este fin de semana con el Super TCO 1000 en el Sonda, un circuito clave. Así que pasamos a escuchar ahora al piloto de las parejas, que viene de un fin de semana clave, y va a afrontar otro fin de semana clave. Lo escuchamos a Arduzo. Bueno, estamos en comunicación en Motorbox Radio con Facundo Arduzo, que está en el medio de dos fines de semana clave. Viene de ganar con el turismo carretera en La Pampa y ya se viene dentro de poquito otra fecha más del Super TCO 1000 con el Sonda. ¿Cómo te va, Foco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Venimos de ganar con el TCO, así que una victoria que costó mucho, pero llegó. Ahora se está disfrutando del doble. Y bueno, se viene el Super TCO 1000, la décima fecha del año, donde obviamente esperemos seguir siendo protagonistas como lo venimos demostrando. Confío mucho en que lo vamos a poder conseguir. Facu, con esta victoria que acabas de conseguir en Toaí, imagino para vos es un peso enorme que te quitás encima, porque ya es un triunfo que te catapulta a pelear directamente por el campeonato. Sí, ahora con esta victoria tenemos la chance de aspirar al título. Se nos venía negando. Estuve un fin de semana donde estuve bastante nervioso, con mucha presión, porque pasaban las oportunidades y no lo podíamos conseguir. Pero bueno, ahora disfrutándole el doble. Así que, gracias a Dios que llegó. ¿Cómo se vive toda esta cuestión, Facu? Estás justamente, como vos decís, peleando dos campeonatos al mismo tiempo con la misma marca y esta presión natural que lógicamente está alrededor tuyo. Lo tomo con tranquilidad y lo estoy disfrutando. Obviamente presionado, porque se definen cosas importantes, pero lo estoy disfrutando y lo tomo con tranquilidad. No sea todos los días poder pelear por dos campeonatos en las dos categorías que estoy disfrutando. Así que, bueno, feliz por el presente que estoy teniendo. Facu, hoy ya lejos de lo que fue el episodio en Rafaela, contame cómo viste el post a esto que pasó, sobre todo con Emiliano, con Esteban Trota, porque doy la impresión que puertas adentro pasó una cosa, que fue el malentendido que ustedes dieron a conocer. Pero a la vez puertas afuera parece que algunos medios quizás hablaron de cierta traición, bueno, sacaron muchas declaraciones en caliente. Contame, en realidad, puertas adentro, ¿cómo se vivió entre ustedes? Bueno, hubo un malentendido, ya quedó todo aclarado y ahí quedó todo. No hubo traición, yo entendí algo, un mensaje distinto al que Emi me dio, pero Emi me dijo que nada, en ningún momento me dijo lo que yo creí que me había dicho. Así que, bueno, hubo un error de comunicación por parte de él o un error de interpretación por parte mía y ahí quedó todo. Ya está, en definitiva fue un malentendido y a mirar para adelante. Justamente para mirar para adelante con el turismo carretera, la próxima que se te viene es Comodoro, un circuito donde hace rato no se compite, pero va a ser la primera vez compitiendo con el Torino, en un circuito que, tal como sucede entre Leo y Neuquén, hay dos factores clave como el viento y la tierra. Sí, así es. Así que, bueno, es un detalle no menor, espero de que podamos tener un buen fin de semana en Comodoro. Creo que vamos a ser protagonistas, así que a seguir trabajando para no bajar la guardia y buscar en todo momento ser protagonistas del turismo carretera, que siempre es muy difícil. Así que, obvio mucho en el trabajo que venimos haciendo con el equipo. Facu, saliendo un poquito del turismo carretera, estuvimos viendo en las redes, estuvimos viéndote muy activo, sobre todo con esta prueba que alcanzaste a concretar con el Honda de Leo Larrauri, para ya lo que va a ser la fecha de invitados del turismo nacional. Contanos cómo fueron estas pruebas. No, no fueron pruebas. Se rompió el motor antes de poder dar una vuelta rápida y los chicos del equipo estaban asentando frenos y se rompió, así que no, no pudimos probar. ¿Tienen planificado quizás otra fecha para girar o ya van a ir directo al Galvez? Y no lo sé, no hablé con el equipo, se están organizando y lo veo difícil. Los tiempos no creo que puedan dar. Así que, bueno, creo que vamos a tener que ir directamente al Galvez a la carrera. Sin duda. Facu, ya hablando de lo que es este fin de semana del Super TC2000, se viene un circuito clave, ni más ni menos que en el Sonda, y algo que también vuelve es el Handicap para vos, ni más ni menos que ocho puestos que vas a tener que estar cargando el fin de semana. Sí, así es. Se viene una carrera linda, siempre es un gran desafío el Sonda. Así que, bueno, espero que podamos estar en un buen nivel como lo venimos demostrando y es una carrera especial con penalizaciones, así que yo creo que vamos a ser protagonistas. Dios quiera que lo podamos demostrar en la pista. ¿Cómo te ves sobre todo para estas últimas tres fechas, Facu, teniendo en cuenta que hoy por hoy tenés una diferencia de 20 puntos y medio a tu favor y un coche que no solamente está fuerte en clasificación, sino también en carrera? Va a ser una definición más que interesante y difícil, así que bueno, Dios quiera que podamos resolverla bien. Cuando hay penalizaciones siempre las cosas se complican un poco más, porque no terminás largando donde realmente tenés el potencial, y bueno, eso siempre dificulta las cosas, pero confiado de que podemos tener un buen fin de semana. Ahora que hablabas de resolver justamente la definición, ¿tuviste quizás alguna charla con Reggie, con Ambrogio, para resolver quizás el tema de la prioridad dentro del equipo para la definición del campeonato, sobre todo con Emi, con Leo? No, no, no hablamos nada, recién vamos a hablar el viernes previo al fin de semana con Miguel Ángel Guerra, así que veremos cuál es la decisión por parte de Renault. Facu, la última que te quiero hacer, contame cómo viste el campeonato que logró Manu Luque, y si te lo imaginás quizás como compañero para el año que viene. Creo que es una posibilidad, no lo sé, no sé qué idea tiene la gente de Renault para el año que viene, así que bueno, a la espera de que me confirmen a mí primero, y después veremos qué pasa con el resto. Digamos, estoy enfocado en lo mío, pero por supuesto me puso muy contento de que todo el equipo de Luchito Ambrosio hayan logrado el título dentro del TC 2000, y ya se lo dije personalmente y por mensaje a Manu Luque, me puso muy contento su campeonato y lo felicité. Me imagino, bueno Facu, ya me imagino emprendiendo el viaje para el Sonda, ¿no? ¿Cuándo salen? Yo voy el jueves a la mañana, salgo de las parejas para allá. Perfecto, bueno Facu, desde ya, bueno, buen viaje y te agradecemos por tu tiempo, ojalá salgan dos muy buenas carreras que seguro las sabrá, porque el Sonda es un circuito que siempre aporta y mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por el contacto, cariño grande para toda la audiencia, para todo el equipo de la radio, y bueno, espero que disfruten del Super TC 2000 como seguramente lo hicieron del Turismo Carretera. Bueno, escuchamos entonces a Facu Dardoso, puntero de la Copa de Oro del Turismo Carretera, 133 puntos y medio para el piloto de las parejas, que ya está por encima, un poquito más, son 10 puntos exactamente, si no estoy viendo mal, con Agustín Canapino, que tiene 123 y 95 para Jocito Di Palma, hoy por hoy, junto con Gastón Bazzacani, que le falta la victoria, al igual que Jocito, los candidatos que aparecen más a priori para pelear por la Copa en las últimas dos fechas, Comodoro y La Plata, ya que vendría a ser, ya le digo, 19 de noviembre y 10 de diciembre, y un dato para completar lo que fue el Turismo Carretera, el fin de semana, 11 roturas de motores, está bien que venimos de dos fechas a pura velocidad, Rafael, a la Pampas, los motores se exigen, pero 11 roturas, muchachos, Moriarty, Echeverría, Sabino, Giannini, Moulet, Gil Bicela, Ortelli, Bruno, Dirucio y la segunda para el pinchito castellano, son 11 motores que se rompan el fin de semana. El que se mostró más enojado, Ortelli, ¿no?, con fuertes declaraciones después de la competencia. Sin duda. ¿Parecía? Sí, además, sí, sí, además, te dan cuenta que, bueno, fue un fin de semana en un circuito muy rápido, y, bueno, evidentemente, fue el caldo de cultivo para que esto pase, pero, bueno, si seguimos con el verso de que con los motores multiválgulas está bien, bueno, está bien, que sigan. La realidad es que ya han probado que son falibles, y más en un circuito como este, que es muy rápido, ¿no? Sí, sin duda, que es donde más se lo exige, al igual que en Rafaela, como lo habíamos dicho. En cuanto a lo deportivo, me parece que no dejó mucho la competencia de la Pampa, se definió prácticamente un poco en la clasificación, ya cuando asomaba en Mazacán, Arduzzo también, ya en las series, lo prepe también con las victorias de ambos, y después, un poco que la carrera se define más en la primera, segunda vuelta que en el resto de la carrera, donde en la primera parte, no, en la parte frontal del pelotón no pasó mucho, sí, de la mitad para atrás, como es habitual, pero es una carrera que, al menos en lo deportivo, en los candidatos, no trajo, me parece, muchas alternativas. Sí, no, como bien decís, la competencia, la verdad, no fue muy entretenida, fue bastante parecido a lo del TC Pista, la final del TC Pista tampoco fue una carrera muy interesante, creo que lo más destacable del fin de semana, se puede decir así, es el marco de público, que la verdad, acompañó, se vio una cantidad de gente increíble, la verdad, a los costados del circuito. No falta nunca público en Toai. La verdad que no, Toai siempre es una fecha que llega a mucha gente. Sí, sí, y ahora que decís el TC Pista, bueno, una categoría donde el JP sí está funcionando bien, con Valentina Aguirre, que ganó su segunda competencia del año, victoria ya para la Copa de Oro, para estar peleándola mano a mano, te diría, porque están con el mismo puntaje con Nicolás Pesucci, ambos con Kondosh, tercero está Franco, perdón, pero Costanzo hoy en día con el Chevrolet, al menos en las tres primeras posiciones del TC Pista, hablando un poquito de lo que fue el fin de semana, y lo que charlábamos recién hace un ratito con Arduzzo, hablando de lo que va a ser el Super TC Milete fin de semana, le decías justamente al piloto de las parejas, vuelven los puestos de recargo, 8 va a tener que cargar al piloto de las parejas, que, como le decía en la nota, está fuerte en clasificación, creo que son 4 o 5 por posiciones más o menos que el ganado en el año, pero, bueno, le va a tocar castigar, al igual que Mariano Warner y Lila, y también Emis Pataro, bueno, los pilotos que más están peleando hoy por hoy el campeonato del Super TC Milete, que está encabezado por el piloto de las parejas, 149 puntos, 128 y medio tiene Pataro, 120, 126 tiene Warner, 121 pernia, hablando de los pilotos que están más encaramados en la lucha del campeonato, categoría además que se va a estar presentando el fin de semana en San Juan con la Fórmula Renault, la cual, bueno, tiene a los pilotos del R-Team, en este caso Hernán Palazzo y Santiago Rosso, peleando el campeonato más a favor de Palazzo, que tiene 250 unidades, más escapado de su compañero de equipo que tiene 233, después ya un poquito más lejos aparecen Tadeo Vicente y Hernán Sattler con 229 unidades cada uno, y hablando de lo que es ya los horarios del fin de semana para las categorías que van a estar compitiendo en San Juan, la Fórmula Renault justamente tiene la clasificación a partir de las 12.30 el día sábado, 15.05 tiene la primera carrera, 30 minutos, el día domingo 10.50 tiene la segunda competencia, el Super TC Mil, el día sábado justamente la cual y a partir de las 16.20, 17.30 la carrera clasificatoria a 12 vueltas, y ya el día domingo a partir de las 12.10 la final a 38 vueltas, tenía la letra un poco chiquita. Así que esto más o menos para completar el panorama, dentro de lo que fue fin de semana pasado, y era lo que va a ser este fin de semana, pero para ponerle el brochecito final a lo que ocurrió es justamente hace poquito menos de una semana con el TC Mil en San Martín de Mendoza, vamos a estar escuchando en segunditos nada más la nota con el flamante campeón del TC Mil, Manuel Luque, consagrado ya anticipadamente con dos fechas antes de que termine la temporada, de eclipsado, pobre quedó un poco la victoria de Tomás Gagliardi y Gené, que es la primera para él en la categoría, y la escudería fiela que corta una racha de un año sin victorias, a pesar de que el año pasado habían estado tan dominantes, este año no habían logrado ganar ninguna final, competencia como el Tashoker, lo dijimos con esta intro un poco casi cómica al principio del programa, hubo cuatro pilotos que violaron la regla de pisar el carril de marcatorio, la CDA no los penalizó, y yo me encargué puntillosamente de revisar la clasificación oficial, la que se emite ya en presa o en PDF si se quiere, por la CDA, ninguno estaba recargado, todos tenían las mismas diferencias de tiempo que en la clasificación provisional, así que bueno, como dije cómicamente en la intro, la CDA lo ha hecho de nuevo. La escudería fiela que se mantiene en la pelea por el campeonato de equipos, si no me equivoco, pues Luke se alzó con el título de pilotos, pero el Ambrosio todavía no consiguió el de equipos, y vamos a ver cómo se define eso. Sí, lo ayuda también a la escudería fiela a tener cuatro coches, que dentro de todo son regulares, en cuanto a terminar entre los 10 y 5 primeros, le falta un poquito más de contundencia a lo que fue el año pasado, donde o ganaba Santiago Ross, o ganaba Antonio García, o ganaba Dancero, bueno, todos los pilotos, hasta el hermano de Bujovic había ganado, me acuerdo, en un sprint, así que bueno, de a poco recobrando un poquito la hacienda del éxito. Así que si les parece vamos a escuchar la primera parte de una nota riquísima con Manuel Luke, el campeón del TC2000, porque ha tenido de todos los matices la nota, desde puntos cómicos que ya la van a escuchar, otros puntos más emotivos, puntos técnicos, una nota realmente para escuchar y volver a escuchar. Así que pasamos a oír la primera parte con la entrevista al campeón del TC2000, Manuel Luke. Bueno, estamos en comunicación en Motorbox Radio con Manuel Luke, flamante campeón del TC2000 después de terminar quinta en la final de San Martín de Mendoza, así que bueno, antes que nada, felicitaciones y buenas tardes, Emanu. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por el saludo, realmente me siento muy bien, me siento como que cumplí una meta, un objetivo por algo que se luchó tanto y llegar, la verdad que es una sensación de paz, muy linda, así que bueno, disfrutando el momento. Contame cómo fueron esos festejos después de la carrera el mismo día domingo, ¿hiciste más como los pilotos de TC clásicos que llegan a su ciudad en el camión de bomberos, o fue más tranqui? No, no, la verdad es que primero que ni lo esperábamos, que entonces no tuvimos ni siquiera cotillón para festejar, fue a Coca-Cola, Ketoray, jugo, lo que había, el millón de agua, cualquier cosa, así que bueno, no teníamos nada para festejar, así que bueno, fue muy improvisado y estuvo muy bueno, son los mejores realmente, y después no, nada, sigo viajando muchísimo, decidimos desde el martes a la mañana, estuve en mi casa, y agarré, y lo primero que hice fue cuando, el medio día, cuando llegué a trabajar, es prender la tele y mirar la Fórmula 1, quise mirar la repetición, vi la carrera, porque estoy enfermo por el automovilismo, soy más fanático que otra cosa, y me puse a mirar todo, miré el TC que también lo grabo, miré todo, miré todas las carreras que me había perdido, más tranquilo, así que bueno, me puse al día. Bueno, en fin de semana, justamente, donde se unieron las consagraciones, ahora que decide la Fórmula 1, con el título de Louis Hamilton, ¿qué te pareció este gran premio atípico? La verdad que bueno, estuvo muy bueno, realmente, muy linda carrera, me encantó, fue muy ácera, como se venía de atrás, ese, bueno, Hamilton, la verdad que bueno, me pone muy feliz que Hamilton sea campeón, porque yo soy hincha de él, así que bueno, los dos nos esperamos el mismo día, así que la verdad que bueno, un domingo perfecto. Una coincidencia muy buena. Manu, te quiero llevar un poquito más a lo que fue la carrera del día domingo, no te voy a preguntar tu opinión sobre este formato, ya hemos charlado largo y tendido en el programa, ya nos has dejado en claro tu opinión de estos formatos, pero ya después de haber competido en este formato, ¿qué te pareció el tema de la vuelta jogger con esto de repente hacer un atajo y estar cinco puestos adelante o que vos hagas una vuelta normal y se te aparezcan de repente cinco autos adelante? Sí, la verdad que bueno, con respecto a la carrera fue muy dura, me acuerdo que me pedó Sia Rochi en un momento y nos fuimos para atrás, los dos, toqué más relegado porque estaba en un cambio alto y perdí muchas posiciones, no podía rebajar, pero el sistema estaba de sí y bueno, después me puse a pelear con pilotos que eran más lentos que yo, hasta que porque estaba muy caliente, realmente había perdido toda la cabeza, la había perdido ahí en ese momento por el toque y después bueno, me calmé, me tranquilicé y empecé a hacer lo que tenía que hacer, empecé a ir para adelante y la verdad que yo tenía una visión bastante negativa de lo que era la vuelta jogger, pero la verdad que para correrla está fantástico, me encanta, yo por mí correría sin penalización, sin kilo, me parece mucho más injusto todo eso y me parece más lógico la vuelta jogger porque es igual para todos, así que me encanta porque uno tiene que imponer un ritmo de carrera que sea muy rápido porque si uno te impone un ritmo más rápido y te hace la vuelta jogger y después te mete vueltas rápidas seguidas y vos lo hiciste más tranquilo, se pasan, entonces como que tenés que hacer toda la carrera al límite y cuando te agarra tráfico como me ha pasado a mí que tenía 11-12 y después en un momento quedé 16 porque habían autos lentos que entraban y quedaban adelante mío y bueno, tenía que hacer la jogger sí o sí porque me hacían perder tiempo, eran autos que me hacían perder carga, me hacían desgastar y no lo podía pasar y entonces tenía que hacer la vuelta jogger y está buena, es como la tenés que hacer y es algo difícil de hacerla porque tenés que tener cuidado de no pisar las líneas, de un montón de cosas y especular, es toda la carrera viendo, porque va variando muchísimo, va variando toda la carrera entonces como que vas hablando, es muy hablada la carrera con tu ingeniero viendo cuándo, si sale el pescar, si no, aprovechar el tráfico la verdad que a mí para correrla de adentro me pareció sumamente divertida Bueno, justamente uno de los puntos que has más criticado en la temporada justamente es el tema de las grillas invertidas en el sprint pero algo que también dijiste sobre todo en el último tiempo es que aprendiste a correr justamente los sprints que fue una de las claves que más te ayudó ¿Cuál fue la dinámica que encontraste justamente para adaptarte a este tipo de competencia tan dinámica? Sí, lo que pasa es que yo mentalmente no los aceptaba me parecía injusto en el sprint, me parecía una tontería nunca me había gustado no le encontraba sentido realmente porque me parecía que era premiar al que no tenía la contundencia o no hizo lo suficiente para estar en la punta entonces nunca lo había encontrado justo y bueno, llegó un momento donde dije bueno, es el sistema que hay, hay que aceptarlo y hay que sacarle rédito a mí me hacía mal hacer un podio en un sprint porque si yo hacía un podio que me hice dos creo en toda mi campaña, me hice muchos ahí desde que estoy en el TC2000 nunca los había aprovechado al máximo y bueno, me hace sentir mal porque digo, bueno, estoy largando 12, 12, hago un podio y me dan una copa pero bueno, por una gris invertida pero bueno, realmente me estoy adaptando y este año me tocó un auto que era mejor aerodinámicamente al del año pasado entonces yo podía hacer maniobras antes en las rectas se me iban muchísimo pero muy lejos y los de atrás se me venían entonces todo el tiempo cuardear y se mejoró mucho la aerodinámica del club y me permitió hacer sobrepasos que antes no los podía hacer entonces bueno, a partir de eso empecé a mejorar los streams me venía de atrás me iba a hacer más maniobras y después cambié muchísimo la mentalidad de correr yo antes iba cuarto, quinto y decía, bueno, son 8 puntos, 9 puntos y arriesgaba todo por pasar al tercero y terminaba a veces tirado y bueno, decía nada pero son poquitos puntos pero después a fin de año cuando hacía la cuenta si me ponía a sumar que el quinto de todos los sprints el cuarto, el sexto todos los puntos que había tirado me daban más de 30 y pico de puntos sin hacer nada o sea, no andando rápido ni pasando auto solo llegando llegando como largaba me daban los puntos para ser campeón y por mucha diferencia en el campeonato del año pasado entonces dije ¿qué es lo que estoy haciendo? hay que aprovecharlo realmente y eso fue lo que hicimos este año llegar no meternos en ningún inconveniente no tuve ninguna maniobra de toques ni ninguna sanción así que bueno cambié mucho la manera de correr y los acepté obviamente entonces empezaron a dar escuchamos entonces la primera parte de la entrevista con Manuel Luque un poco se podría decir que adoptó la mentalidad traverso ¿no? para correr esto de aprender a especular un poquito que bueno a él le costaba tanto le costaba aceptarlo pero bueno evidentemente ya con el tiempo empezó a entender cómo funcionan un poco las reglas del TS2000 y dijo es aceptar la regla del juego o quedarse sin el título que tanto ansiaba si sin duda cambió la mentalidad y le terminó dando resultados clave también como dijo las mejoras en la parte aerodinámica del Renault que el año pasado penaba tanto y bueno me dio mucha risa esto del festejo improvisado ¿no? con agua con Gaitorey con lo que tenían encima claro lógico había solamente 5 escenarios que se podían dar desde el sábado al domingo según la consagración en realidad habían 15 pero dado que ninguno ni Sciarrochi ni Luque hicieron la pole se habían reducido a 5 escenarios entonces la chance de que se pudiera consagrar se habían reducido notablemente pero bueno finalmente se dio por esto de que terminara Jorge Vitán en el podio que es uno de los debutantes que entra en las últimas 3 fechas y por reglamento estos debutantes no suman puntos por ende los puntos de ellos quedan para el que viene en el puesto de atrás por eso Luque sumó como si hubiera terminado cuarto y con eso le alcanzó para consagrarse campeón con 320 unidades ya mucho más lejos de Iribarne y Sciarrochi los pilotos del PSG que les va a quedar pelear por el subcampeonato y hablando un poquito cerrando lo que fue la vuelta Joker tuve haciendo un poquito un relevamiento fue para mí positivo teniendo en cuenta que se dieron entre las vueltas 6 y 23 fueron en total de 17 vueltas con 17 giros con vuelta Joker valga la redundancia de estos 12 al menos fueron con un clasificador en pantalla hubiera estado bueno que sean todas dado que era un sprint muy corto pero bueno al menos fue positivo se podría decir la clave para mí fue que 3 de estas vueltas que no tuvieron clasificador fueron justamente en el final en donde más se dieron los cambios importantes para que definieron la carrera así que de a poco va mejorando la televisación sí de a poco falta todavía porque bueno como lo dije yo en los pilotos que infringieron la regla de pisar la línea no se veía claramente ni el número ni el o sea del equipo sí pero no se veía claramente qué piloto era eso bueno con primer plano se hubiera solucionado si les parece ahora entonces vamos a escuchar la segunda parte de Manuel Luque campeón del TC2000 con más precisiones sobre no solamente su consagración sino también hablando un poquito de lo que va a ser su futuro a mediano y corto plazo bueno sin duda recién justo hablaba de un punto importante el tema de mejorar la aerodinamia se mejoró solamente en este punto con respecto al auto porque realmente esta temporada ha estado no solamente mucho más afinado como decís vos en la parte conductiva sino también en la parte mecánica que yo te voy a ser honesto lo he reconocido lo he puesto en twitter te han dado el equipo un verdadero como yo lo califique un misil antilastre en algunas fechas sí nosotros antes no es que lo hicimos mágicamente y todo se agarró y bueno poníamos los kilos y andaba sino que el año pasado me acuerdo teníamos el problema que el ambrosio racing era nuevo en la categoría de la realidad y ellos no venían trabajando con el sistema de lastre entonces cuando cargábamos 25, 30 kilos que no era nada pero cargábamos esto y no aparecíamos ni entre los 10 y nos costaba y si le sacábamos el lastre y clasificábamos entre los 3 primeros entonces evidentemente nos molestaba muchísimo el lastre se empezó a cambiar muchísimo el auto se empezó a cambiar la geometría los ejes amortiguadores se empezó a dar vuelta a todo realmente se empezó a ser muy distinto a lo que era el super y empezamos a encontrar un balance de la segunda mitad de año en adelante empezamos a trabajar muchas reuniones técnicas fui muchísimo al taller hablé muchísimo con los ingenieros les compartí mis sensaciones de lo que hacía los kilos porque los kilos nos desestabilizaba todo el auto era incómodo de manejar y se trabajó muchísimo en eso le pusimos mucho énfasis en eso en buscarle la vuelta y los ingenieros la verdad que lograron un desarrollo me parece impresionante dieron vuelta toda la situación y el quiebre fue la última de Paraná el año pasado hacía mucho calor donde más se sienten los kilos y ganamos con 65 kilos hicimos la pole por medio segundo adelante entonces bueno ahí fue el quiebre fuimos con una puesta a punto que nos la jugamos todo por el todo que andaba andaba o nos arrastrábamos y terminó andando realmente muy bien era otro auto realmente y dijimos bueno acá encontramos la tecla los kilos y después bueno se sumó el equipo Alejandro el Zarrapat y bueno la verdad que el lío del viento como le dicen mejoró muchísimo la aerodinamia del Fluence y lo que nos faltaba el año pasado era la velocidad en la recta éramos malísimos y nos pasaban siempre o se nos venían encima y lo mejoraron la verdad que ahora tenemos una velocidad que no es la mejor y se nos sigue faltando pero intermedia antes éramos los peores que miraban el paseo en la recta ahora somos de la media de la media en adelante en algunos y entonces habla de un crecimiento de todo así que es un conjunto que se fue haciendo y este año tuvimos un auto que fue muy contundente marcó la diferencia jamás se paró jamás tuvo un problema si abandonamos fueron cuestiones externas a nosotros como la piedra en el radiador en San Luis o el inconveniente que tuvo Cáceres en la Curva 2 pero si no no tuvimos nosotros que renegar con el auto y eso te deja laburar la verdad que te deja trabajar muy tranquilo en el Fluence Manu hoy ya con el título logrado el objetivo cumplido como decías repasando un poco lo que es tu trayectoria en el karting en la fórmula estos últimos años en el TC2000 estoy seguro que hay muchas personas a las cuales vos tenés que agradecerle por lo que te han ayudado en estos años pero si te pido que me hagas un podio con las tres personas que más te ayudaron para estar donde estás hoy con el título del TC2000 ¿a quién pondrías? primero que nada a Nahuel Viano a mi ingeniero porque vengo trabajando con él hace cuatro años eso por ahí muchos no lo saben pero estoy desde el río de la plata con él y hemos renegado tanto pero tanto hacíamos unos cambios en el auto le metíamos una bomba prácticamente y no no pasaba nada no acusaba un golpe nos costaba se nos negaban los podios veníamos ganando y nos pasaban cosas una piedra nos pegó en el cortacorriente nos apagó un auto nos pasaban cosas rarísimas y laburábamos no bajamos nunca los brazos y después hice una relación más que de ingeniero piloto amigos no sé si no hace falta de editora y el doy la busca se desviven por mandarme cámaras datos el domingo apenas llega a la casa mira sus datos me manda el lunes me sigue mandando hablamos toda la semana qué podemos hacer qué se puede mejorar la verdad que bueno muchas ganas le pone él realmente y tiene gran parte del título realmente de él por todo lo que le puso el auto y por el desarrollo que hicimos en conjunto bueno después a a mi familia porque realmente me han dado todo me han acompañado desde desde chico me dieron todas las herramientas para para bueno la confianza y las herramientas para nunca nunca dejar eso para hacer el deporte que amo y después bueno a Marcelo Ambrosio porque me dio el auto más exitoso que manejé realmente y me dio todas las herramientas para que yo me desarrolle como piloto si hacía falta algo que vaya al taller mire aprenda me dio todos los brazos del super de Arduso de quien sea me dio realmente todas las herramientas para para irme desarrollando y crecié mejoré muchísimo con ellos Marcelo me ha hablado muchísimo me ha ayudado mucho a calvarme a un montón de cosas así que creo que son tres 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 personas fundamentales mi abuel mi familia mi mamá mi papá mi hermanita también y bueno Marcelo por todo lo que me dio sin duda metimos un segundo escalón del podio enorme con toda tu familia este Manu ya pensando lo que es un poquito al futuro si bien todavía quedan algunas fechas de la temporada te ha mostrado no voy a decir pesimista sino más bien realista con respecto a a tu futuro estas chances de poder acceder a claro que tu gran objetivo que es el Super TCO 1000 puede quizás abrir a una puerta el tema de tus pruebas que has hecho con el equipo Renault haber participado en los 200 kilómetros la verdad que no sé son cosas que no dependen de mí he tratado de ayudar en lo que más puedo en el equipo hice las pruebas aerodinámicas son tediosas pero bueno las hice porque somos un equipo y si hay que aportar algo lo hago realmente y bueno lo único que espero es que de donde sea el equipo Renault donde sea que se abran las puertas que el título ayude a abrir las puertas obviamente que hemos conformado un grupo de trabajo en el Ambroxio Racing que me encantaría que dure 30 años porque somos todos amigos nos llevamos todo bien pero bueno son cosas que no dependen ni del Ambroxio no dependen de él realmente del Super de este 2000 no se los pueden agarrar con él porque si fuera por él yo creo que estaría ahí con ellos pero bueno depende de otras personas y bueno lo único que espero que se abran las puertas que quiero seguir compitiendo realmente quiero seguirme desarrollando como piloto todavía me falta mucho poder aprender y mejorar y me encantaría estar al mejor nivel compitiendo con los mejores del país en el Super y aprendiendo de ellos la verdad que me encantaría poder estar así que bueno ahora a esperar y viene otra carrera que es la más difícil abajo de la pista así que bueno daremos todo por estar pero bueno está difícil hoy por ahí bueno está sin duda el antecedente al menos de que está tarde o temprano los últimos campeones hablando del Peluche de Antonino y de la Mota siempre han encontrado un lugar en el Super así que a cruzar los dedos y esperar la chance sí obviamente que a ver es una rodilla la han encontrado pero no bien realmente me parece que el campeón del test 2000 no tiene la proyección que tenía que tener hoy Girolami está afuera de la Mota no está corriendo peorando en el Super como que no no se le ha dado el lugar Antonino arrancó tarde y bueno por un equipo que le ayudó un poco que le dio la mano porque tampoco no podía conseguir nada el lucha es un esfuerzo enorme por correr a veces va con el dinero justo no tiene no tiene que comer pobre y me da muchísimo lástima de la manera que va a correr así que bueno él le pone muchísimo la verdad que es un gran amigo y está con el esfuerzo que hace para correr y bueno me encantó no me gustaría estar en esa situación la verdad que ir a correr así no es muy agradable pero bueno a veces es así el automovilismo me parece que está siendo un poco injusto pero bueno trataremos de estar presentes hasta la última consecuencia lo vamos a dar todo así que bueno a trabajar y ver si podemos estar bueno Manu sin duda que sea lo mejor entonces para vos te agradecemos por este tiempo y bueno a seguir disfrutando al menos por ahora por este tiempo el título que está más que merecido así que te mandamos un abrazo bueno muchas gracias a ustedes por la comunicación por el saludo agradecer al gran equipo que tengo detrás que lo merecían el primer título para Gran Brejo Racing y lo tenían bien merecido gran parte de ellos así que bueno agradecer a todos los sponsors que nos han acompañado y bueno les mando un abrazo nos estamos bien bueno sin duda recién justo hablabas escuchamos entonces a Manuel Luque la segunda parte de la entrevista bueno el podio que armaba en primer lugar su ingeniero novolviano la familia en el segundo hizo un escalón enorme y el tercero con ni más ni menos Marcelo Ambrosio si sin dudas Ambrosio como decía le dio el mejor auto que tuvo en su carrera este año fue contundente la verdad todos los autos del equipo Mariano Pernilla ha tenido grandes carreras y bueno después la familia con todo el apoyo que le da y el ingeniero sin lugar a dudas y después bueno durísima la parte con respecto a Antonio García esto de que es un poco lo que pasa también en la GP2 que a veces el campeón a veces no tiene las puertas garantizadas para acceder a la máxima categoría le mandamos mientras un porque no me quiero olvidar un abrazo a Alejandro de Lorbo que ya estaba tuiteando ahí que estaba atento junto al programa escribiendo Mazzuccelli al volante bueno le mandamos un abrazo cerrando lo que es el TESO 1000 próxima fecha 19 de noviembre en Concordia última 10 de diciembre en Buenos Aires atentos porque a una de estas dos puede ser especiales yo me juego más por Buenos Aires por reglamento son cuatro especiales ya pasaron la primera a Buenos Aires Altagracia San Martín queda una más con formato especial seguramente como es costumbre del TESO 1000 estará improvisando alguna especial de acá para el final de la temporada y para cerrar lo que es la actividad nacional este fin de semana va a estar compitiendo el Rally Argentino en Entre Ríos penúltima fecha de la temporada antes del cierre que va a ser en Córdoba en Cruz del Eje llega como puntero el campeonato Marcos Ligato que recobró la cima justamente después de la victoria en Malarue 232 unidades frente a las 193 que tiene Jerónimo Padilla con el Baratec así que con esto cerramos lo que es el panorama nacional y le pedimos a Gastón en la operación que nos conduzca a una pausita breve cuando volvamos bloque internacional con muchísimo muchísimo más para Motorboxer Radio Las redes sociales nos rodean Instagram Twitter Facebook Búscanos en todos lados como .com radio ARG Radio .com 5 años al aire Seguimos en Motorboxer Radio hora de encarar el segundo bloque con el panorama internacional que ha sido lo dijimos al principio del programa más que excelente para los argentinos no solamente con el título de Sacha Fenestras en la Fórmula Renault EuroCup sino también en el WTCC donde tuvimos otra competencia pasadísima por agua afortunadamente para los argentinos un gran fin de semana un podio para Esteban Guerreri otro para Beu Girolami para Guerreri ni más ni menos en su debut mejor dicho transitorio dado este reemplazo temporal que está haciendo con el portugués Tiago Monteiro y en cuanto a las victorias se lucieron un poquito Tom Chilton segunda ya en la temporada para el piloto británico Norbert Michelis ganó la segunda y le vino bárbaro al húngaro justamente porque ahora se está poniendo muy cerquita de Ted York en la en la punta del campeonato Ted York que tuvo grandes roces con con Esteban Guerreri ni más ni menos en una de las competencias hackeado sobre todo en los resúmenes del WTSC así que no sé si García tiene algo más para comentar del WTSC antes de que pasemos a escucharlo justamente a los argentinos Guerreri y Girolami no lo que queda para decir es que la segunda carrera se suspendió por el tema de la lluvia que bien apuntabas y bueno la batalla entre Bjork y Guerreri que nos hizo saltar de la silla a las 2 de la mañana los que estábamos despiertos que no eran muchos así que bueno como si algunos prefieren acostarse y levantarse más tarde lo cierto es que claro con esa victoria la ausencia de Montero le permitió a Esteban Guerreri entrar Gabriel Estalquini estuvo participando en el TCR europeo por eso no fue no pudo ser llamado para esta fecha y tampoco podría ser llamado en un supuesto reemplazo para la fecha en Macao que es más o menos aquí a 15 días vista y bueno veremos si Guerreri tiene otra posibilidad de correr con Honda o si vuelve a competir en la fecha que le quedan con el Campo Racing para decir por el Girolami fue una muy buena clasificación una carrera 1 que tuvo un toque con Micheis fue penalizado por el Pasa y Siga y después le tuvo que ser expuesto a Katzburg el cadete quedó puesto 11 el piloto cordobés puesto 3 para Guerrero en la primera carrera y se invirtió la taba en la segunda 3 podios para Girolami y 4 para Guerrero y con la carrera que se terminó antes pero se pudieron dar todos los puntos como bueno como está previsto en el reglamento de la categoría sin dudas bueno pasamos a escuchar entonces ahora a Esteban Guerrero justamente que terminó cuarto en la clasificación tercero en la primera en las carreras y cuarto en la segunda hola a todos bueno acá se terminó el fin de semana en Motegui un día domingo muy intenso muy largo con mucha actividad con clasificaciones bueno quedando cuarto fue muy positivo entrando en la Q3 que era el objetivo mío lo pude lograr después pudimos ganar el MAC3 para los puntos para el equipo para Onda lo cual también fue muy positivo y después bueno la largada digo la primera carrera la carrera 1 una buena largada peleando en las primeras vueltas con el Bebu que bueno lo pude pasar y ubicarme cuarto y después mantener el ritmo de los de adelante tenía un balance lógico pero no no tanto para atacar así que bueno preferí aguantar la carrera y tratar de atacar al final de hecho se dio así y pude pude atacar en las últimas vueltas pasándolo a Bjorg y bueno después una maniobra muy muy áspera digamos de parte de él me me toco en la rueda trasera más de ser un medio trompo casi pierdo el auto cuestión que me rompió bastante el auto pero bueno sin embargo logramos terminar tercero delante de él pero bueno perdí una posición con con Erlager y bueno la verdad que era para para penalizar sin embargo los los comisarios deportivos no no lo vieron de la misma manera así que bueno terminamos tercero la primera carrera lo cual fue bueno igualmente un buen resultado y la segunda carrera un poco más difícil en circunstancias de de condiciones climáticas extremas no había mucho que que hacer simplemente tratar de mantenerse en pista y bueno de hecho después de unas vueltas determinaron sacar el safety car en pista dimos 3-4 vueltas con safety car hasta que se puso bandera roja la pista estaba muy difícil no intransitable se podía correr pero bueno era era casi cuestión de suerte así que bueno en general muy contento la verdad que el debut con el equipo Honda fue muy bueno una gente excelente un gran equipo muy profesional un mix de de muchas nacionalidades sobre todo italianos con con el equipo Haas que es italiano que que es el que contrata a Honda para para llevar a cabo toda la parte de de los autos y bueno obviamente todos los japoneses de Honda están están también en el equipo y y se trabajó muy bien me adapté muy bien y fue muy fui muy bienvenido por parte del equipo así que muy contento y bueno veremos para para futuro para las próximas dos carreras a ver cómo cómo sigue la situación seguramente en la próxima semana tendré novedades bueno les agradezco por la difusión les mando un abrazo grande para todos y muchas gracias ahí tenemos entonces la palabra de Esteban Guerrero y sin duda vamos a estar atentos a ver las novedades del piloto argentino a ver si puede conseguir alguna chance más de reemplazar a Thiago Montero que hasta ahora lleva perdiéndose dos fechas y de terminar de llegar puntero mejor dicho en el campeonato ya está cuarto hoy en día lo está liderando Ted Bjork con 208 puntos y medio 212 tiene Norman Michelis 209 y medio tiene Nicky Casur 200 quedó Montero justamente en el cuarto lugar así que justamente hablando de los punteros del campeonato de volvo vamos a escuchar a nuestro piloto argentino que corrió justamente este fin de semana y logró el podio en una de las competencias Néstor Bebuji Rolami escuchamos la palabra del piloto de Isla Verde bueno la verdad muy contento después de un gran fin de semana en Japón logramos ser muy competitivos nuevamente después de una gran carrera en China volvimos a tener agua este fin de semana y estuvimos muy competitivos en clasificación logrando el tercer lugar luego en carrera 1 ayudando a mis compañeros de equipo le di paso a a Niki Kathur que le está peleando el campeonato y en el segundo bueno la main race que es la carrera principal fue con mucha más agua así que realmente muy complicado por el tema de manejar esa situación hasta el final de la carrera después entró el auto de seguridad y finalmente la carrera se dio por terminada con bandera roja porque era realmente mucha la cantidad de agua que había en la pista pero nuevamente muy contento contento por Esteban Guerrier y también que consiguió en su primer carrera con Honda un podio nuevamente dos argentinos en el podio y eso se siente muy bien así que agradecerles todo el apoyo ha sido un fin de semana muy especial y bueno me voy muy contento de Japón por volver a ser competitivo y por volver a lograr una posición en el podio que era algo que extrañaba hace bastante un fuerte abrazo y saludos a todos los argentinos escuchamos entonces a Néstor Girolami bueno que ayuda más seguido y que sean todas las carreras en Asia porque evidentemente es una condición que nos ha jugado mucho a favor si sin dudas a sus últimas dos fechas fue así como decís la anterior Guerrieri que se lució mucho bajo el agua y logró la victoria y bueno ahora nuevamente dos podios para la Argentina sin dudas hablando de lo que fue como dijimos al principio del programa un fin de semana de varias consagraciones una de ellas como dijimos fue la de Manu Luca en el T6000 otra de las más resonantes del fin de semana y una de las que justamente estuvo mirando Manu Luca fue la consagración de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 después de un gran premio atípico en México donde se revolvió mucho el clasificador después de estos incidentes en las primeras vueltas y quedó justamente la victoria para Max Verstappen exactamente la largada que cambió un poco lo que se esperaba de la carrera al menos en la previa y la victoria que quedó en manos de alguien que parece ser sin duda un candidato al título en los próximos años sin duda vamos a escuchar ahora ni más ni menos una entrevista que hizo Esteban García con nuestro colega español Pablo Mena soy motor colega español analizando justamente como nadie lo que fue el gran premio de México de la Fórmula 1 y esta consagración de Lewis Hamilton faltando en dos fechas justamente para el final de la temporada lo escuchamos de acuerdo estamos nuevamente comunicados con nuestro colega español Pablo Mena porque se definió el torneo de la Fórmula 1 a favor de Lewis Hamilton en un gran premio de México que tuvo de todo vamos a dejar un poquitito al lado lo que es MotoGP de cara a lo que será la próxima semana en la definición la última fecha en el gran premio de Valencia en la comunidad valenciana así que ah y también que nos cuente lo que vivió el fin de semana en el circuito de Barcelona donde se consagró campeón el piloto franco-argentino Sacha Fenestras así que bueno Pablo buenas tardes bueno ya no hay campeón en la Fórmula 1 no hay misterio fue Lewis Hamilton pero que carrera nos ha dejado el gran premio de México si la verdad una carrera buenas tardes primero de todo la verdad fue apasionante porque de las mejores del año dado que más allá de que se resolvió el campeonato del mundo tuvimos una batalla muy emocionante con Fernando Alonso con Lewis Hamilton remontando también con Sebastián Vettel aunque en el liderato se escapó se escapó Max Verstappen gracias a ese incidente de la primera vuelta que decidió prácticamente no solo la carrera sino el título pero en general una carrera entretenida divertida de esas que se recuerdan a final de año y felicitar a Lewis Hamilton por el cuarto título del campeonato del mundo de Fórmula 1 que ha logrado más que merecido después de una temporada casi impecable especialmente en este segundo tramo de temporada posterior al verano en el que tanto Lewis Hamilton como Mercedes han estado intratables y han aprovechado las debilidades de Ferrari y de Sebastián Vettel ahora lo increíble es que Ferrari Vettel volvió a tener la chance de largar desde la pole y no pudo ni siquiera llegar dentro del podio si bien es cierto que terminó coarto también un poco por la superioridad del auto sobre el resto pero vuelve a llamar lo que llama la atención es que Verstappen parece que los vuelve locos ¿no? da la impresión se tiró por afuera de Verstappen una manera que no tuvo ningún tipo de discusión al menos en los comisarios deportivos y terminó ganando el Gran Premio de México con una distancia enorme sobre el resto ¿no? prácticamente el campeonato que se define ahí en la maniobra entre Vettel Hamilton y Verstappen en la tercera curva apenas largada la carrera sí, sí, totalmente primero de todo Red Bull se ve claramente que ha hecho un proceso ascendente en cuanto a rendimiento muy notable durante la temporada de hecho empezaron con bastantes problemas se llegó a decir incluso que habían fallado un poco en la filosofía del diseño del monoplaza de este año y prácticamente hicieron no una versión B pero muy muy cambiado en el diseño que tal vez habían apostado por un diseño más conservador en el que se apostaba por intentar reducir el drag la resistencia al aire en recta pero se había demostrado que no tenían el potencial en el paso por curva que tenían Mercedes y Ferrari y tanto esos progresos como los que ha podido a Renault aunque está teniendo algunos fallos de fiabilidad se están se están viendo en pista ¿no? además Max Verstappen está a un nivel excelente superlativo ya se vio en la misma salida se vio también en Austin en las últimas carreras que tiene un ritmo no más allá del accidente o el incidente que hubo en los primeros metros tenía ritmo para ganar clasificó segundo a escasas milésimas de Sebastian Vettel y ya se ha visto en los últimos grandes premios en los libres que el Red Bull en carrera rinde muy bien es el que da un paso más importante así que impecable Max Verstappen una vez más que sacó 20 segundos al segundo clasificado y prácticamente un minuto al tercero que era Kimi Raikkonen así que por su parte totalmente merecido y una maniobra en la salida magistral frenando más tarde que Sebastian Vettel impecable no se arruga el holandés y también juega un poquito con esa ventaja de que no se está disputando el título y puede puede arriesgar y puede tomar seguramente esos riesgos que un Hamilton o un Vettel hasta ahora no podían tomar dado que se estaba jugando el campeonato más allá de la esperada definición a favor de Hamilton se dio con su noveno puesto lo que llamó la atención fueron la cantidad de motores Renault que se rompieron a lo largo de todo el fin de semana y que tuvieron un montón de fallos ¿qué pensarán en McLaren a propósito de esto? y ¿a qué se puede ver que la casa francesa salvo casi en el caso de Verstappen en el resto tuvo muchos problemas a lo largo de todo el fin de semana? pues yo creo que en McLaren deben estar preocupados porque salen del mal sueño de Honda en el que más allá del problema de potencia que han tenido y han arrastrado durante los últimos tres años el principal problema también ha sido la fiabilidad ahora parece que el motor Honda no es que tenga una gran fiabilidad pero parece que es incluso menos mala que la de Renault en las últimas carreras ¿no? así que preocupación pero por otro lado pensar también que Renault tiene seguramente una base superior a la de Honda al fin y al cabo por muy bien que lo esté haciendo Max Verstappen y por muy bien que lo haya hecho Red Bull en la evolución del RB13 al final está claro que si está ganando carreras o está en el podio es porque el motor es lo suficientemente potente como para estar ahí ¿no? así que preocupación pero por otro lado también un halo de esperanza a esa mejora de rendimiento que puede aportar el propulsor francés al equipo McLaren el año que viene ¿qué podemos esperar de las próximas dos carreras que ya terminando ya la temporada de Brasil y Abu Dhabi de un torneo está definido en constructores y de pilotos ¿qué diferentes podemos ver? más allá de que estamos viendo por ejemplo a Brendan Hartley que se subió al Toro Rosso y bueno acá en la Argentina siempre tenemos esa compulsión a hacer paralelismos y qué pasaría si Pechito lo convocaran para subirse y qué tipo de rendimiento tendría lo cierto es que con Stanley Kiviat afuera parece que los 20 pilotos que están ahora van a continuar en las próximas dos carreras a menos que se anuncie algún otro cambio de último momento como Toro Rosso prácticamente nos viene acostumbrando carrera a carrera bueno en las dos carreras que quedan en la parte de delante seguramente tendremos a un Lewis Hamilton que querrá seguir demostrando por qué ha ganado el campeonato del mundo parece que Mercedes está un paso por delante de Ferrari incluso que Red Bull habría llegado a ese nivel de Ferrari o superarlo en algunos casos así que podemos ver unas carreras emocionantes en las que no tienen nada que perder también es cierto que Ferrari y Red Bull son tanto el circuito de Brasil como el de Abu Dhabi son circuitos en los que podrían adaptarse bien y en los que pueden pasar sobre todo en Brasil cosas imprevisibles así que por delante carreras emocionantes es incertidumbre aunque el campeonato esté resuelto y en lo que respecta a Toro Rosso pues tenemos a un Brendan Harley que seguramente ya no se esperaba que tuviera una oportunidad en Fórmula 1 que ha vuelto y bueno que ha vuelto que no había llegado a la Fórmula 1 porque hace años fue desechado por Red Bull en su programa de pilotos así que es cierto que aún no está al nivel de Pierre Gasly o del propio Daniel Kiviat en Toro Rosso pero bueno supongo que es una temporada de adaptación aunque también debería demostrar su potencial si quiere seguir el año que viene porque no está claro si tan solo está durante unas carreras para cubrir esa baja de Daniel Kiviat al cual han descartado y pilotos como Pechito López podrían encontrarse en una situación similar un piloto que hace años estuvo cerca de entrar en Fórmula 1 ha estado haciendo test pero al final no cuajó su llegada a la Fórmula 1 se sospechó incluso que correría con aquel equipo USF1 el equipo americano que no llegó a participar y bueno yo creo que es un piloto otro de esos pilotos con gran talento que lo ha demostrado en turismo y en cualquier otro tipo de categorías resistencia también por supuesto y sería un piloto tener muy en cuenta en Fórmula 1 que como tantos otros no han tenido al final la oportunidad ya sea por apoyo o por casualidades de demostrarlo en la categoría reina pero creo que el mundo del automovilismo tampoco se acaba en la Fórmula 1 y tampoco se acaba el mundo porque ya después de tantos años sí que puede ocurrir casi un milagro como el de Brandon Harley pero es improbable volverlo a ver o tener esperanzas de que llegue a la Fórmula 1 Muy bien y la última sobre Fórmula 1 después te voy a preguntar sobre que estuviste en el circuito de Barcelona en la fecha de Eurocup en la última fecha del campeonato ¿qué opinión te merecen las nuevas reglamentaciones que se están pensando para 2021 con unos motores que sean muy a mi pesar los híbridos Turbo 6 V6 pero que aparentemente serían más económicos y más ruidosos si todo el mundo parece más contento que lo que tenemos en la actualidad Sí, yo estoy completamente a favor de absolutamente todas las medidas que han propuesto la Fórmula 1 con la FIA creo que pueden ser muy positivas para la Fórmula 1 que nos depare a partir de 2021 porque por un lado se ha mirado por los equipos de abaratar los costes eliminando esa parte térmica ¿no? la recuperación de energía térmica el MGU-H a darle más importancia al MGU-K en definitiva serán motores algo más sencillos de trabajar y de comprender también más baratos lo cual favorecerá seguro la competencia el hecho de que se hayan estandarizado algunas partes del motor como dimensiones o el ERS yo creo que es positivo para fomentar como hemos dicho la competitividad entre los constructores y eliminar un poco esas barreras de entrada ¿no? que hay hacia nuevos competidores que podrían pretender entrar en la Fórmula 1 como Aston Martin Ford Porsche etcétera así que positivo tanto para los fabricantes como para los aficionados ¿no? que demandaban un poco esa simplificación de los motores más competitividad entre los equipos y también ese aumento por ejemplo de 3.000 revoluciones por minuto a 18.000 que podría ayudar a mejorar el ruido y en general yo creo que todo lo que se ha propuesto es positivo y también me parece correcto mantener la tecnología híbrida que es sin duda alguna el futuro ¿no? porque quedarse anclado en el pasado de los atmosféricos que ya están completamente descubiertos completamente desarrollados pues tampoco tenía mucho sentido ¿no? tenemos actualmente unas unidades de potencia infinitamente más eficientes y eficaces ¿no? con un consumo mucho menor logran sacar muchísima más potencia así que creo que se ha dado un paso atrás o un paso al lado inteligente pero sin abandonar esta filosofía necesaria para el futuro del automovilismo bueno perfecto y bueno contanos tus impresiones acerca de la fecha final de la Eurocup que es 2.0 que se desarrolló en Barcelona y bueno que por suerte tuvimos el título para nosotros lo que fue la participación para Sasha Ferrestras el torneo con perdón que obtuvo con el el Joseph Kaufman Racing en una carrera 2 dominical que bueno nos tuvo en vilo con la consagración y que tuvo un accidente múltiple bastante importante ahí en la en la primera chicana de Barcelona pero contanos que 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 pudiste ver en el en el circuito si bueno me pasé por el circuito simplemente de de visita ¿no? de espectador para ver que que se conocía en la última cita del del campeonato en el circuito de Barcelona de Cataluña y poder presenciar el título de Sasha Fenestrad que ha hecho una temporada fantástica la verdad felicitarle porque el el franco argentino ha estado impecable y y nada pues la verdad es que pudimos verlo eh desenvolverse con con mucha inteligencia con mucha templanza porque se decidía el título en esta última carrera a aguantó muy bien la presión de de Robert Swassman en la última de las carreras que se disputaron y y nada pues felicitarle y también anecdótico que tuvimos a a Jolion Palmer por el circuito acompañando a su hermano Will Palmer que que se ha consagrado subcampeón y estuvo de visita de visita por las instalaciones exactamente si es cierto bueno terminó entonces el británico subcampeón de de Sasha Fenestrad con una temporada brillante en cuanto a los números así que bueno Pablo te agradecemos por el contacto como siempre será hasta la semana que viene que nos espera la definición de MotoGP y bueno lo que ha sido un gran premio de Malasia muy cambiante lo vamos a charlar seguramente en 7 días te mandamos un abrazo grande y gracias nada un abrazo a ustedes aquí estamos en contacto un abrazo ahí tenemos entonces el análisis de Pablo Mena sobre la Fórmula 1 y también sobre la Fórmula Renault Euro Cup y para vos FC anota son 9 pole position 10 podios y 7 victorias que obtuvo Sasha Fenestras bueno hay que contar un poquito mejor los resultados pero bueno este como me gusta hacer esto García ahora que usted la maldad la maldad de Max Uccelli le quería decir le quería decir que en cuanto a Fórmula 1 Verstappen Bottas y Kimi el podio en dos semanas el gran premio de Brasil la semana que viene y también tuvimos MotoGP victoria para Andrea Dovizioso en el gran premio de Malasia vamos a estar desarrollando la semana que viene título para Franco Morvigeli en Moto2 porque Thomas Lutti no pudo correr por una lesión y en Moto3 victoria cuando no para Joan Mir la décima de la temporada y hoy se dio a conocer el calendario provisorio del Superbikes tendremos fecha en Argentina en el 2018 como lo habíamos anticipado ya hace unos meses acá cuando corrió el MotoGP ya a principios de este año del 12 al 14 de octubre del 2018 en el nuevo circuito del Villicum en San Juan esperemos que lo termine para que el campeonato mundial del Superbikes pueda estar en la Argentina sin duda bueno hablamos recién justamente del piloto franco argentino Sacha Fenestras uno de los grandes campeones que nos ha alegrado mucho este fin de semana a todos los argentinos así que si quieren pasamos a escuchar la palabra del campeón de la Fórmula Renault Eurocup Sacha Fenestras dale escuchémoslo bueno estamos comunicados en Motorbox Radio porque aquí estamos con el campeón de la Fórmula Eurocup 2.0 con Sacha Fenestras lo saludamos Sacha bueno primero felicitaciones y segundo realmente se ha coronado una gran temporada con un resultado muy bueno para vos bueno ahora desde ya toda la gente de Motorbox y si desde ya muchísimas gracias por seguirme todo este año que si realmente fue realmente un gran año digamos ganando este campeonato es algo increíble bueno contanos como se dio el fin de semana que tuvo 3 carreras en la primera te tuvo detrás de Palme pero después bueno clasificaste muy bien y él no tanto y lograste cerrar el campeonato bastante rápido en la segunda competencia si así es empezamos largando largando tercero si no me equivoco y si la primera carrera tuve un poco sorprendido con la larga que el semáforo se apagó muy rápido y me sorprendió y bueno ahí perdí un lugar y bueno ya después traté de guardar ese cuarto lugar porque sabía que también eran buenos puntos aunque Palmer estaba ahí adelante entonces bueno eran buenos puntos y bueno ya después si verdad que el domingo largando segundo y después primero sabía que Schwarzman era más rápido que nosotros todo el fin de semana fue realmente increíble lo rápido que era entonces yo yo solamente tenía que guardar ese segundo lugar que bueno ya me consagra campeón y lo hicimos y fue realmente una emoción increíble y bueno una felicidad también inmensa y encima cerraste la tercera carrera ganándola y bueno con la bandera argentina y con la francesa también en el podio que aquí se comentó mucho y emociona a mucha gente me imagino y estaba toda tu familia muy muy contenta y tus amigos que fueron a verte así es sí sí realmente como el año pasado la última carrera del año largamos primero y ganamos y este año también largamos primero y ganamos sabiendo que Schwarzman que estaba atrás mío tenía un auto muchísimo más rápido que el mío entonces yo hice hice bien de guardar ese primer lugar hasta el final y sí también increíble cerrar el año con una victoria ya estando ya estando campeón digamos entonces eso fue fue también increíble bueno cerrando una gran temporada en la en el Eurocop el otro día le decías a Jorge que por ahí al principio de año cuando estuviste en febrero en el estudio decías bueno pelear los tres primeros pero realmente tuviste una sobre todo una segunda mitad de temporada brillante y seguramente el triunfo en Bonaco que es tan especial sí bueno y sí como decía empezamos bien el año con los dos los dos podios en Monza y bueno después ya errores de mi parte un poco en Silverstone en la clasificación donde creo que teníamos la Pol por bastante y en la penúltima curva hice un error y en Pol también lo mismo veníamos con la Pol y en la última curva hice otro error de mi parte pero bueno después como el año como el año pasado la primera victoria del año fue en Mónaco y este año también entonces sí una vez que empezamos con la victoria en Mónaco ya después la segunda parte del año realmente fue fantástico bueno y después de coronar el campeonato encima te llegó la noticia que ya estás formando parte de la academia de Renault contanos un poquitito si ya te tomaron tomaste contacto con ellos y qué y qué es lo que te han dicho en estos primeros días sí sí la verdad es que bueno obviamente yo decidí en esto porque también te proponen no es que te obliguen a estar con ellos pero sí tomamos la decisión de entrar con la academia Renault que es algo increíble estar con ellos sabiendo que bueno también obviamente cada vez que volvieron a la Fórmula 1 fueron campeones fueron campeones entonces creo que sí realmente un orgullo poder ser parte de ellos ahora y bueno hasta ahora no sé mucho más sabemos que vamos a tener muy lindas cosas el año que viene con ellos y bueno dentro de poco normalmente tendría que ir en Inglaterra para allá ver e integrar realmente la academia Renault ahí en la base de Inglaterra en Enston bueno y tu próximo desafío será Gran Premio de Macao no sé si ya tuviste posibilidad de hacer simulador o mirando algunos videos camaritas pero es un desafío que te lo te lo pones como no sé si ganarlo pero participar me imagino que para vos te genera una emoción muy grande si si la verdad que bueno el Gran Premio de Macao es algo increíble todo el mundo lo conoce y si es una cosa increíble entonces si realmente muy feliz de poder correr ahí va a ser algo increíble creo que es otro mundo comparado a los circuitos callejeros que corrí la gente sabe que me gustan los callejeros pero bueno yo creo que esto es es otra cosa creo que es un poco una versión del callejero francés de Pau pero mucho más largo con curvas ciegas que se pasan casi a fondo con un auto muchísimo más rápido entonces va a ser realmente increíble y no todavía no tuve tiempo en hacer simulador de Macao pero ya dentro de poco tiempo ya vamos a estar preparando de la mejor manera esa carrera bueno y el año que viene bueno se presenta como decías con mayores chances de ir a la Fórmula 3 europea estabas ahí un poco entre dos equipos se avanzó en algo alguna conversación o sigue todo tal cual lo comentaste a principio de semana no no sigue todo muy pausado vamos a decirlo como lo comenté a principio de semana seguimos hoy estamos 99% seguro que nos vamos a la Fórmula 3 ahora hay que queda decidir con qué equipo entre un equipo italiano y el equipo inglesa entonces queda decidir y bueno ya espero que la decisión se confirme dentro de de los próximos meses ¿qué te dijo Pechito cuando lograste el campeonato y que bueno de alguna manera le seguí los pasos con la academia de Renault que él formó parte ya hace una década atrás sí bueno desde ya antes del fin de semana me ayudó mentalmente porque bueno ya tenía la experiencia de estar en la misma posición que yo pero sí después realmente me felicitó y bueno estaba muy orgulloso de mí porque realmente bueno como lo dije mucho trabajo atrás de todo esto con Pechito también trabajábamos juntos algunas veces haciendo simulador entrenando juntos entonces sí realmente estaba muy feliz por mí y sí de verdad que algo increíble él fue uno o el primer piloto que integró la academia Renault en los años 2004 2005 por ahí entonces sí era algo increíble poder ser parte de la academia Renault ahora como él lo hizo hace un poco más de 10 años bueno Sacha te agradezco ahí no sé donde andará se escucha ahí de ruido de fondo en algún aeropuerto me imagino viajando mucho sí así es así es como siempre viajando mucho ahora al fin volviendo un poco a mi segunda casa ahí en Francia para descansar para descansar un poco antes de Macao bueno te agradecemos mucho por el contacto han sido días seguramente muy intensos con medios algunas negociaciones también charlas así que bueno te agradecemos por este tiempo por este contacto buen descanso y bueno estaremos seguramente hablando contigo después del gran premio de Macao con tu participación con el equipo Carlin te mandamos un abrazo grande y gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno un saludo a todo el mundo de Motorbox y obviamente a la gente que me sigue de principio de año y bueno que disculpen si no tuve tiempo de responder a todos los mensajes y bueno nos hablamos después de Macao un abrazo gracias un abrazo escuchamos entonces al piloto franco argentino Sacha Fenestrada después de lo que fue el título de la fórmula Renault Euro Cup vamos a estar pendientes seguramente de su participación en el gran premio de Macao con la fórmula 3 con el equipo Carlin así que muy linda experiencia en 17 días va a ser junto al WTC y al campeonato mundial de GT3 también ahí en Macao así que esperemos que no se dé lo del año pasado una muy linda si no no esperemos que no porque después acá se desenríen en la noticiero pero bueno mucho bochinche ahí en el estudio a ver si me aflojan un cacho está como el aeropuerto de Sacha más o menos si más o menos hay un despiole ahí se escucha por el Skype bueno este pasando lo que fue le damos vuelta a la página a la Euro Cup que terminó el campeonato en Barcelona el domingo pasado tuvimos rally con la consagración de Sebastián Ojer si antes de meternos en el rally García si quiere le voy dando la despedida aquí a nuestro compañero Juan Ignacio Brevaya que tiene que tener unas ocupaciones así lo vamos liberando perfecto muchachos ah por supuesto pensé que ya se había ido no no todavía no todavía estoy acá pensé 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 bueno muchas gracias nos vemos la semana que viene buen fin de semana para todos muchachos bueno nos vemos el jueves que viene con el señor Juan Ignacio Brevaya así que como dijo García si tuvimos fin de semana de rally mundial el fin de semana pasado se definió ni más ni menos que los títulos de piloto y de constructores a favor de Sebastián Ojer y de M Sport fue la primera victoria para Elphine Evans el piloto del equipo Dimac la primera vez también que no solamente que gana el piloto galés que se le había negado la victoria en Argentina si se acordarán cuando lo cubrimos en el mes de abril por muy poquito primera victoria también para la gente de Dimac recuerden que es más o menos no digo monopolio pero una gran contundencia generalmente histórica de Michelin y también estos méritos de Sebastián Ojer que es el tercer piloto que se consagra con Ford en la historia del rally mundial después de Bjorn Waldegar en la década del 70 y de Ari Vatan en la década de los 80 también gran mérito para M Sport que terminó con el título no solamente después de lo que habían sido los campeonatos de 2006-2007 cuando el equipo tenía apoyo oficial sino también con el hecho de lograr el primer podio el primer podio ¿qué estoy diciendo? el primer título como equipo privado lo cual bueno delantece mucho más el logro del equipo de Malcom Wilson segundo terminó en la prueba Thierry Nubil que tuvo una prueba de menor a mayor había empezado complicado con una penalización después mejoró muchísimo el día sábado sobre todo el día domingo también ganando algunas especiales no le alcanzó a pesar de que ganó el Power Stage se quedó con las manos vacías había una ligera chance en las últimas dos etapas si Andrés Miquel se lograba desbancarlo del cuarto lugar a Sebastián Ocher no se dio finalmente esto y le quedó un panorama a Newville donde tenía que salir a ganar o ganar el Power Stage fue lo que hizo pero ¿qué pasó? sobre el final hoy Tanak levantó el pie del acelerador a propósito para que Sebastián Ocher terminara sí o sí entre los cinco primeros lo cual le garantizaba el título automáticamente al francés quinto título consecutivo pero lo que deja ahora el post Rally de Gales más allá de las consagraciones ¿qué va a pasar con Ocher? todavía no hay precisiones sobre esta supuesta llegada a Citroën tampoco sobre una continuidad con M Sport y ahora lo que dijo en una nota con el cito oficial de la categoría del Rally Mundial es que evalúa muchísimo también su tiempo fuera de lo que es el Rally después de lo que había sido sobre todo este accidente fuerte en Finlandia donde se había golpeado afortunadamente sin consecuencias un navegante Julien Ingracia así que no no se descarta la posibilidad de un retiro quizás temporal quizás permanente del francés del Rally Mundial de no concretarse ninguna posibilidad para el futuro se acuerdan que lo habíamos adelantado en este programa hace algunas semanas por lo pronto para el Rally Mundial lo que resta es la última fecha de la temporada el Rally de Australia 16 al 19 de noviembre donde se va a estar definiendo solamente el subcampeonato de pilotos entre Thierry Nubil y Oitanak hoy por hoy los pilotos que tienen chances de quedarse con este segundo lugar sí García no no para nada estaba escuchando que bueno ahora tenemos la fecha del Rally de Australia en un par de semanas bueno ahí ya sin definir el campeonato pero bueno la silly season del Rally está full todavía con muchos pilotos que deben confirmar sus asientos para la próxima temporada sin duda sin duda sobre todo de Nemia Sport donde ya se está especulando con el nuevamente ascenso del Finemans que antiguamente también compitieron en el equipo bueno muchas idas y vueltas todavía restan muchas precisiones pero ahora que dije Australia que es donde va a ser la última fecha del Rally Mundial lo quiero unir con el campeonato de Supercars que es donde justamente no va a competir este fin de semana va a cruzar el charco a transitar Nueva Zelanda la penúltima fecha en Nueva Zelanda y hay novedades no solamente porque se está definiendo el campeonato sino que también García puede llegar o podría llegar dos apellidos importantes del mundo de Endurance a la categoría bueno si es un poco lo que nos va a decir Lucas en el audio que vamos a escuchar en un ratito nada más bueno con Earl Bamberg que anduvo de visita en la fecha de Gold Coast en Southers Paradise y con Jordan Taylor que va a estar en Newcastle tratando de por supuesto de asegurarse un sillín para ser piloto de Enduro no está Juan Ignacio pero hubo en Ascar la semana pasada en el paperclip en Martins victoria para Kyle Busch y es uno de los cuatro ya con esta victoria recordemos que ganó como está clasificando el playoff la victoria te clasifica automáticamente a la fecha final en Homset Miami Speedway y bueno tendrá ya el cupo asegurado para pelear por su segundo campeonato este fin de semana correrá en Texas ante penúltima fecha de su campeonato a las tres de la tarde el domingo esperemos que con televisión de Fox Sports 3 porque viene bastante para atrás este tema también habrá World Super Bikes algunos lo ningunean pero bueno debe ser un tema de cerebro acá la última fecha en el circuito de Los Ángeles en Qatar carrera 1 mañana a las tres de la tarde sin Tati Mercado lo publicamos casi antes que nadie esta semana no viajó el equipo Yoda Racing así que no estará tomando parte del evento y bueno Tati terminó su temporada antes de tiempo y la segunda carrera será el sábado a las 15 horas también así que esta categoría también corre así que bueno esperemos que se despierten alguno de la siesta muy bien bueno vamos a escuchar entonces lo que tiene para contarnos Lucas de Supercars Argentina llegarán el Bamber y Jordan Taylor a Supercars escuchalo muy buenas tardes a todos los muchachos ahí en la mesa y a todos los oyentes de Motorbox Radio soy Lucas Tulici de Supercars Argentina y hoy les voy a hablar de dos posibles adiciones a la plantilla de copilotos para la temporada de Endurance 2018 de Supercars ya que hay dos estrellas internacionales que están en búsqueda de su primera oportunidad en la categoría australiana el primero que mencionaré es el Kiwi Earl Bamber es el piloto del equipo oficial Porsche el MP1 del Mundial de Resistencia o WEC que quiere asegurarse una butaca en los Enduros justamente de Supercars para 2018 y para ello estuvo hace algunas semanas de visita en la fecha de la categoría en las calles de Surfers Paradise en la Gold Coast 600 el dos meses ganador de las 24 horas de Le Mans asistió al evento para tantear un poco las cosas en el paddock y lograr según dice él una ambición que tiene desde toda la vida que es correr la Batters 1000 ¿verdad? dijo Bamber he dicho antes que quiero ir a Bathurst y tratar de hacer los 1000 kilómetros y la Enduro Cup y eso definitivamente está en mi radar me encontré con Roland Dane que es el dueño del equipo Triple Eight en Fuji así que es lindo volver aquí a Australia y encontrarme con algunos amigos obviamente si quieres hacerlos a los Enduros quieres estar con uno de los equipos de punta para tener la mejor oportunidad de que te vaya bien no quieres estar ahí solo para ser bulto por suerte parece que la agenda también se ajusta y no creo que haya coincidencias de fechas por primera vez cuando existe esa posibilidad seguro quieres intentar tomarla y obtener la mayor oportunidad posible solo tengo que trabajar para verse oportunidades potenciales Bamber tiene experiencia pero muy limitada en Supercars habiendo solo manejado brevemente un Ford Falcon del desaparecido Stone Brothers Racing corrido por Scott McLaughlin en la Dunlop Series en una prueba en el Queensland Raceway en 2010 el piloto de 27 años cree que sus actuaciones en el WEC y en la Batters o sea las 12 horas de Batters le ayudarán a encontrar una oportunidad en Supercars Bamber va a agregar más kilómetros en Man Panorama al competir en un auto oficial de Porsche en las 12 horas de Batters justamente en febrero próximo este año fue parte también de la campaña oficial de Porsche en Batters con un 911 atendido por el Walking Show Racing Bamber está ahí a un pasito a ganar el título de este año del WEC y ya recibió la autorización para correr la Enduro Cup pero hay un pequeño inconveniente a pesar de su deseo de correr la Enduro Cup las 6 horas de Fuji del WEC de 2018 coinciden con la fecha en Gold Coast de Supercars de 2018 que se correrá el fin de semana el 19-21 de Octubre así que eso le jugaría en contra salvo que algún equipo le dé la oportunidad en Sandown y en Batters y luego suba a otro copiloto para la última fecha de la temporada de Endurance en el callejero de Gold Coast no es habitual que se haga esto en Supercars pero ya ha pasado y el otro piloto en cuestión es el estadounidense Jordan Taylor ¿Quién es Jordan Taylor? Bueno ganó el título 2017 del IMSA Sports Car Championship el mes pasado compartiendo un prototipo Cadillac con su hermano Ricky para el equipo homónimo de su padre Wayne Taylor ganó también las 24 horas de Daytona y la clase GT en las 24 horas de Le Mans en 2015 con un Chevrolet Corvette el piloto estadounidense asistirá a la Newcastle 500 de fin de noviembre buscando también conseguir una butaca en Supercars para el Enduro Cup un viejo ingeniero de Taylor Charlie Ping que ahora trabaja con Pratt y Miller Engineering como consultor de equipos de Supercars como el Brad Jones Racing y el Preston High Racing le sugirió a Taylor que viajara a Newcastle para el evento del 23 al 26 de noviembre para tratar de conseguir una butaca para los Enduros dijo Taylor Charlie me convenció de hacer el viaje de 22 horas hasta allá así que estoy muy emocionado de hacer mi primer viaje de regreso a Australia desde que era un niño para ver mi primera carrera de Supercars la mayoría de la gente en Australia probablemente no me conoce ya que hago la mayor parte de mis competencias en Estados Unidos así que estar allí en persona es la mejor manera de poner mi nombre y mi cara en el paddock he estado mirando Supercars desde que tengo memoria y me encanta la fórmula con estos autos crea carreras muy parejas y duras que es lo que falta en la mayor parte del mundo combina eso con los equipos y pilotos de alto nivel y tenés un campeonato increíble tengo antecedentes en prototipos y GT así que me encantaría involucrarme en las fechas de Endurance como copiloto si fuera posible recordemos que su hermano Ricky Taylor corrió la fecha de Gold Coast en 2012 como copiloto internacional de Greg Reeder que en aquella fecha de Gold Coast había reemplazado al francés Alex Premat que había sido parado por Gary Rogers por un par de fechas debido al bajo rendimiento del francés sin embargo el fin de semana de Ricky Taylor con el equipo Gary Rogers Motorsports terminó luego de volcar en aquel recordado accidente múltiple en la grilla de la primera carrera a pocos metros de la largada si bien este será el primer viaje a Australia del piloto de 26 años Jordan Taylor a un evento de supercars conoció al dueño del equipo Preston High Racing Charlie Schwerkle a mediados de este año en un evento de IndyCar y del IMSA Sports Car dijo Taylor conocí a Charlie durante mi carrera en el Gran Premio de Detroit en junio así que el Team 18 o el Preston High Racing mejor dicho probablemente sea mi primera parada en Newcastle dijo Taylor los muchachos de Holden también han organizado todo para que me pueda reunir con Roland Dane y visitar el equipo oficial Red Bull Holden Racing Team lo cual espero muy ansioso ellos han sido los referentes de la categoría por mucho tiempo estoy entusiasmado por ver a los supercars en vivo y volver a encontrarme con algunos de los pilotos con los que me crucé en el camino con suerte podré preparar algunas cosas para el futuro muy bien hagamos un resumen de los dos pilotos más allá de sus logros en el automovilismo internacional las oportunidades para Bamberg y para Taylor a priori son escasas dado que las butacas para copilotos de enduro están prácticamente todas ocupadas para 2018 si bien aún no han sido confirmadas por los equipos y no lo serán hasta el próximo año así que habrá que esperar varios meses para esto Taylor debido a su desconocimiento absoluto de supercars es quien la tendría más complicada aunque podría aspirar a hacer su debut con un equipo de mitad de pelotón como el Preston High Racing por ejemplo como copiloto de Lee Holtzworth para darles un ejemplo la butaca en duda si se quiere está en el equipo Triple A en el Commodore 97 del actual campeón Shane Van Giswergen dado que el joven Matt Campbell se lo vio algo dubitativo durante la campaña de 2017 con el equipo lo que obligó al campeón a remangarse y remontar desde muy atrás en la grilla debido a los trompos incidentes o salidas de pista de Campbell si esa butaca quedase libre para 2018 sería una de las más buscadas por todos y no solo por pilotos de Australia ya que tengo la oportunidad de hacerlo en vivo en una radio aprovecho para seguir la campaña nuestra campaña que hemos comenzado hace ya varios años en las redes sociales con Supercasa Argentina para que José María Pechito López se decida y le apunte de una vez a la categoría ASI en el futuro cercano seguramente ahí Esteban García estará de acuerdo conmigo si bien Pechito no conoce en absoluto este tipo de autos ha demostrado en reiteradas oportunidades que se puede adaptar a cualquier tipo de vehículo y ser competitivo lo cual llevaría a pensar que podría también serlo en Supercars aunque como dije ya varias veces Supercars está en una liga aparte ya que los autos son diferentes a los de todas las otras categorías internacionales y ya hemos visto fracasar a varios pilotos internacionales allí incluso campeones mundiales pero bueno el sueño es intacto y tanto nosotros como los muchachos ahí en estudio seguramente seguiremos aportando nuestro granito de arena para que se haga realidad muy bien eso es todo muchachos les recuerdo que esta noche desde las 19.15 aproximadamente arranca la actividad de Supercars con la práctica 1 a la cual les seguiré a la 2 desde las 23.10 así que sin más me despido hasta la próxima saludos a todos ahí tenemos entonces la palabra de Lucas dándonos muchos detalles sobre esta posible llegada más complicada para uno más quizás más accesible para otra y completando un poquito los horarios del fin de semana hay que recordar que las dos carreras en Pukiko en Nueva Zelanda van a estar siendo a las 20 perdón 20.25 es la clasificación a partir de la noche de mañana y las dos competencias a las 0 y 10 de la madurada justamente el día sábado la primera y el día domingo la segunda las dos a la misma hora ambas a 70 vueltas y ahora que dice que había nombrado mejor dicho a El Van Ber recordamos que este fin de semana va a estar compitiendo el WEC con las 6 horas de Shanghai en donde va a estar presente ni más ni menos que el argentino José María Pechito López con el equipo Toyota con la clasificación el día sábado a partir de las 3 de la mañana y el día domingo a partir de las 0 horas ahí clavadita redondita ni bien empieza el domingo la competencia de 6 horas de Shanghai García así es sí obviamente acompañando al sentimiento de Lucas de que Pechito pudiera estar haciendo algún intento en la copa de Enduros así que bueno penúltima fecha de Supercar cerramos con esto Jamie Wink a puntero del campeonato con 580 puntos segundo Fabián Kult hará 17 y tercero Scott McLeary en la 27 Jazz Monster cuarto a 126 puntos recordemos que cada carrera otorga 150 y quedan estas dos de Auckland en Pukekoi y las dos como decía Lucas en un par de semanas en Newcastle a nueva fecha la Couttshire Newcastle 500 exactamente bueno recordamos a la gente que para seguirnos nos pueden seguir valga la redundancia por Twitter arroba motor guión bajo box en Facebook motorbox ARG motorbox radio en YouTube donde pueden revivir nuestros programas y entrevistas nuestro WhatsApp sigue siendo si nos quieren mandar mensaje fuera del aire por supuesto 116360 9991 García nos hemos quedado sin tiempo nos hemos pasado uno o dos minutitos nos reencontramos el jueves que viene no pasa nada nos vemos el jueves que viene ya con lo que va a ser la previa de bueno la fecha del turismo nacional en Buenos Aires la definición del MotoGP en Valencia y el gran premio de Fórmula 1 en Brasil bueno ya el campeonato terminado pero bueno la Fórmula 1 que ocurre en Brasil y siempre es importante y por supuesto todo lo que dejó el fin de semana automovilismo nacional internacional en el medio que es más completo en cuanto a automovilismo programa 92 que se termina Mazzuchelli haga el cierre muy bien nos reencontramos la semana que viene jueves que viene le agradecemos a Gastón en la operación así que quédate prendido en nuestro canal de YouTube si no escuchaste el programa podés reoírlo y también nuestras entrevistas nos vemos el jueves que viene las redes sociales nos rodean Instagram Twitter Facebook buscanos en todos lados como Tutcom Radio ARG radio.com cinco años al aire Princeso M M M corpses